Aficionados que viven en la encendida de fútbol Buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba Una vez que se dio el calendario, el duelo contra Messi, contra Argentina No se sabía que con una Argentina urgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que el equipo de Atlas se enfrenta al Olimpia en los octavos de final de vuelta de la Conca Champions Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video Si tú crees y confías en que el Atlas le dará la vuelta al marcador Y vencerá al Olimpia y avanzará hasta los cuartos de final Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo Vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países Estos partidos no son transmitidos Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene Y es que el equipo de Atlas recibe al equipo de Olimpia En la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF Amigos, recuerden, este partidazo se va a jugar el día de hoy, martes Y dará inicio a las 8 de la noche, hora de México Y bueno amigos, el equipo de Atlas, el último bicampeón de la Liga MX Viene de caer ante el equipo de Olimpia en la ida de los octavos de final Así es amigos, Atlas viene de ser goleado Y es que amigos, no llega nada bien Viene de empatar en la Liga MX y ahora Y ahora, en cancha del Estadio Jalisco Buscará dar la vuelta al marcador Y bueno, conseguir su boleto a los cuartos de final Si es que desean avanzar a los cuartos de final del torneo El cual asegura el campeonato y un boleto para disputar el Mundial de Clubes Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Atlas y el Olimpia Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo única y exclusivamente se verá por la señal de Fox Premium Y por la señal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 8 de la noche, hora de México Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video